y yo no está aquí mi gente creo que le trago una visita recién y nos fuimos con Víctor Cibrián para que ordene y mande en vivo así que vamos a meternos para ver que lo que es porque mira Víctor coño mete mano duro el loco de verdad siempre siempre se come el bello así que estamos súper emocionados coño por escuchar esta canción así que vamos a meternos para ver que lo que es pero mi gente antes de él quiero agradecerle muchísimo a Víctor Cibrián también porque me dejó mi comentario y le dio su like al video mío que hice sobre él a ustedes también para que sigan suscribiendo si sigan dejando su like y activen la campanita de notificación así que vamos a meternos para ver que lo que es coño coño de una vez con un Ví loco pero duro 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 coño bien perro bien perro coño 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 el loco ahí está buscando la vuelta coño quiere progresar quiere quiere él quiere progresar tal tal heavy ya coño me preguntaba mi general dijo dígame si sabe tirar y yo seguro no hay espacio para cobales me terro A lo lejos miramos al diablo Se apareció una doble rodada y me rafagueaba Coño, coño, con el sentimiento Espérate, espérate ese sentimiento A lo lejos miramos al diablo Se apareció una doble rodada y me rafagueaba Duro, 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 coño A piada que de mi padre santo se me fue el miedo Y un RPG nos dio batalla Tío, espérate, espérate ¿Cómo que un RPG? Pero vinieron fue con un tanque de guerra Y hay nomás pa' que sepan como rosa la cadena, viejo Tú, por eso es que me gusta este estilo de música a mí Porque es como que te narran una historia Y cuando son cantantes así como Víctor Mira, tú te lo imaginas, coño Lo que está pasando escena por escena Como que tú estás ahí con ellos Pa, 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 en el medio Por eso me gustan Por eso me gustan Víctor Cibrián Coño, ponla a llorar, ponla a llorar Mis acciones dieron de qué hablar De guerrilleros Pasé a capitán y portavecinos Toma, coño Se ganó su puerto, coño Por estar ahí representando en el frente Él me emite, solo quería más Cuídate mucho, me decía mi mamá Y más celoso amigo Una noche sin pensarle Fuimos a la red cura con el equipo La careta, coño Póngala a llorar ahí, coño Cuando cayeron los feos No la pensaron pa' jalarle al gatillo Espérate, cuando él dijo Cayeron los feos Significa los federales O del grupo contrario No la pensaron pa' jalarle al gatillo No la pensaron pa' jalarle al gatillo Entre dormido hay sangre en mi cuerpo A lo lejos, mire, al general Solo se burlaba Si al de arriba lo traicionó un ángel Pues desespera De corrientes que matan por nada Ande el diablo Fue el supuesto el que estaba con él El líder que le mandó a hacer la vuelta Venga, coño Ahí sí es duro Y como dice ese Al de ahí arriba lo traicionaron Que no puede esperar de esta gente No puede esperar Cabrón, coño Es hablar que están poniendo su instrumento La careta, coño Espérate, espérate Resta, coño Rancho Miley Ey, ey, ey Victor Sibrián Te pasaste, mi loco Te pasaste Te pasaste durísima Durísima Te quedé Esa canción Me gustó Me gustó el sentimiento Me gustó la vuelta De que trató Dura, dura Así que ya ustedes saben Si les gustó la reacción Déjenme saber en los comentarios Sigan dejando sus likes Sigan comentándome Siganme recomendando más canciones Para que sean responsables De mi siguiente video Los quiero mucho Hasta la próxima Antes de ver si